Ella es multimillonaria y del más alto nivel Termino la secundaria con un promedio de 10 Historias, historias, más que historias son testimonios Que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba Ella es multimillonaria y del más alto nivel Termino la secundaria con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él Ese vago atorrante que nunca tuvo un costel Le puso el pecho de arranque erizándole la piel Con chamullos elegantes le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque de primera la hizo bien El amor sobre todo da diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Puede más Una noche con su reina El pesado la fue un gil Pero rápido al careta De una cachetada lo dio vuelta de perfil Ya habría aprendido Pagó caro la osadía De quererlo seducir Se jugó y al cara lisa No lo pudo resistir Porque el amor sobre todo da diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Puede más Puede más Él vive al 840 En una calle bien fifí Y ella en una esquina Espera con cualquiera irse a dormir Perfumada margarita La del pétalo del sí Que a la hora de la cita Se deshoja por mí Porque el amor sobre todo da diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Puede más Desperté en la mañana Como temblando de frío Y descubrí que a mi lado estaba el lecho vacío Y titilando en tu almohada había un papel escrito Donde decía Tocaste al lado mío En ese lecho te amé En esa cama viví Si se me va tu calor Estoy dispuesto a morir Nunca te saldré a buscar Si vuelves me encontrarás Borrachito aquí por ti En ese lecho te amé En esa cama creí En los momentos de amor Que tú lograbas fingir Si me pudiste engañar Fue porque lo hice así Sigo borracho por ti Desperté en la mañana Tu sitio estaba vacío Pero aún sentía el calor De tu cuerpo junto al mío Ahora me abrazo a tu almohada Tu perfume me ha invadido Y hasta escucho palabras de amor Que me dijiste al oído En ese lecho te amé En esa cama viví Si se me va tu calor Estoy dispuesto a morir Nunca te saldré a buscar Si vuelves me encontrarás Sigo chupando por ti En ese lecho te amé En esa cama creí En los momentos de amor Que tú lograbas fingir Si me pudiste engañar Fue porque lo quise así Sigo llorando por ti Amor Amor, amor foguetero, manita Se acomoda su pollera gris En su mejilla una lágrima cae Ella me abraza tan fuerte que sabe Que se hace tarde y me tengo que ir Que se hace tarde y me tengo que ir Sabe que en casa espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Por el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña Y sueña Por las noches me besa y me abraza En su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña Y sueña Y sueña Y sueña Que sabe que mi cama está ocupada Estoy soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Me sacude hasta el alma Ya son las doce y me tengo que ir Y va llegando la parte final Ya no hay carroza ni príncipe azul Se queda sola con su soledad Sabe que en casa espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Por el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña Y sueña Y sueña Por las noches me besa y me abraza En su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña Y sueña Y sabe que mi cama está ocupada Estoy soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Me sacude hasta el alma Ay, ay, ay Maldito coche negro No te la vienes al altar Sí Me encontré llorando por amor Me sentí sufriendo con dolor Desangrando en piedras Por esa mujer que me dejó Me quedé en silencio Sin pensar en nada No podía creerlo Que a mí me pasara Esa noche fría la encontré Vente a su casa Recuerdo el pasado Tu guantesa me amaba Y se abrió esa puerta Y la vi de blanco Y desesperado Intenté gritar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entra a la iglesia Será un buen lugar Esa noche fría la encontré Vente a su casa Vente a su casa Recordé el pasado Tu guantesa me amaba Y se abrió esa puerta Y la vi de blanco Y desesperado Intenté gritar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entra a la iglesia Será un buen lugar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entra a la iglesia Será un buen lugar La iglesia Vive muy enamorada De aquel señor Que la hizo mujer Con tan solo 15 años Recién cumplidos Faltaba crecer Se miraba al espejo Y notaba el cambio De su primera vez Sin notar que iba creciendo Aquel retoño Adentro de su ser Despertó una mañana Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio Le dijo Estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio Y no esperaba ansiosa Para darle la noticia Y él no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Porque pájaro que come Vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor Y el abismo Se miraba al espejo Y ella notaba el cambio De su primera vez Sin notar que iba creciendo Aquel retoño Adentro de su ser Despertó una mañana Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio Le dijo Estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio Y lo esperaba ansiosa Para darle la noticia Y él no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Porque pájaro que come Vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Y sus sueños Quedaron vacíos Y en su vientre el amor Y el abismo Otra vez estoy enamorado Esta vez Tengo un problema Estoy enamorado De la mujer De mi mejor amigo ¿Cómo? ¿Cómo se lo digo? ¿Qué ha pasado? Tú el amigo de siempre Se va de mi lado Solo quisiera saber Si yo mal te he pagado ¿Qué ha pasado? Tienes todo lo que quieres Que se te he pasado Y tienes a la mujer Que yo quiero a mi lado Que no la dejas Y ella me cuenta siempre a mí Todas sus penas Que ya no puede soportar Esa condenada Y yo la quisiera besar Pero esa viena Y tú me cuentas Que cuando le haces el amor Que no la piensas Y yo te tengo que escuchar Maldita sea Tú eres mi amigo más leal Y ella es mi reina ¿Qué ha pasado? Tú el amigo de siempre Me encanta como un esclavo Solo quisiera saber Si yo mal me he portado Si tú supieras Recién se marcha Y loco estoy Yo quisiera tenerla Porque callara mi corazón Porque por él le barrera Condenarlo a morir Morir de pena Si tú supieras Mi piel ceriza Cuando yo me acuerdo de ella Y me acelera el corazón Si el teléfono suena Y me tortura Y me tortura Sin saber Que le pegaste De vuelta Si tú supieras Si tú supieras Tú te mueres Por dejarla Y yo me muero Por tenerla Si tú supieras Si tú supieras Tú eres mi amigo Más bien Y ella es mi reina Esa que te dice Que te quiere Y que eres el hombre De su vida Esa que ha jurado No dejarte Todo lo que ha dicho Son mentiras No es una mujer De un solo hombre Es variable Como una veleta Antes de ser tuya Ya fue mía Y se arrima El sol que más calienta Vuela mucho más Alto que tú Ella es águila real Tú eres pájaro Cuando te río Te hundirás Como un parco En el mar Y en el fondo Te verán Con el corazón Partido Él es mucho más Fuerte que tú Tiene el alma De un volcán Tiene fuego En los sentidos Nunca fuiste Duro En el amor Tú eres débil Sin valor Sufrirás Como he sufrido Esa que paseas De la mano Es una mujer Despampanante Esa ya no siente Ni padece Por esas venas Ya no corre en sangre Te dará a entender Que sientes celos Oler a tu carne Al acostarte Te diré El perfume No es el mío Y esa noche Dejará de amarte Vuela mucho más Alto que tú Ella es águila real Tú eres pájaro Como te río Te hundirás Como un barco En el mar Y en el fondo Te verán Con el corazón Partido Él es mucho más Fuerte que tú Tiene el alma De un volcán Tiene fuego En los sentidos Nunca fuiste Duro En el amor Tú eres débil Sin valor Sufrirás Como he sufrido Me han dicho Que te has vuelto a enamorar Y yo no comprendo Por qué lo hiciste Si el fuego De tu amor Se desapareció Que no me digan Que con otro Tú te fuiste Pero yo sé Que un día Volverás Y te tendré En mis brazos De nuevo Conmigo aprendiste A vivir Y ser feliz Y tú con él No durarás Ni un momento Abrázame Solo te pido Que lo entiendas Que es a mí A quien tú amas Solo abrázame Es mi cama A quien te llena Solo abrázame Y te darás cuenta Que soy el dueño De tu ser Abrázame Solo te pido Que lo entiendas Que es a mí A quien tú amas Solo abrázame Es mi cama A quien te llena Solo abrázame Y te darás cuenta Que soy el dueño De tu ser Pero yo sé Que un día Volverás Y te tendré En mis brazos De nuevo Conmigo aprendiste A vivir Y ser feliz Y tú con él No durarás Ni un momento Abrázame Solo te pido Que lo entiendas Que es a mí A quien tú amas Solo abrázame Es mi cama A quien te llena Solo abrázame Y te darás cuenta Que soy el dueño De tu ser Abrázame Solo te pido Solo te pido Que lo entiendas Que es a mí A quien tú amas Solo abrázame Es mi cama A quien te llena Solo abrázame Y te darás Y te darás cuenta Que soy el dueño De tu ser Abrázame Abrázame Solo te pido Y te darás Y te darás cuenta Que soy el dueño De tu ser El sí Abrázame Abrázame Amor El sí Fuera Vuela No hacemos toro Tores al palo ! Deja que te tenga el corte del tiempo que te espera Tú serás Julieta, yo seré Romero, es el tinela de tu corazón Y estás radiado como una pared, súbite a mi sueño que a soñarte llevaré Tú me besarás, yo te besaré y navegaremos en un barco de papel Aprende a soñar, aprende a soñar, que la vida es sueño si se sabe amar Aprende a soñar, aprende a soñar, que la vida es sueño si se sabe amar ¡Hola! A la gente de San Miguel, a la gente de Tucumán que está presente De todo corazón ya te acuerdas A la gente de Raíl y Collado de Corazón ¡Opa! ¡Arriba las palmitas! Ahora, fiesta realidad, como una pared, súbite a mi sueño que a soñarte llevaré Tú me besarás, yo te besaré y navegaremos en un barco de papel Aprende a soñar, aprende a soñar, que la vida es sueño si se sabe amar Aprende a soñar, aprende a soñar, que la vida es sueño si se sabe amar ¡Vuelta! ¡Vámonos! Aquí empecé a despertar, hay de encontrarte a mi lado Y nuestras almas fundidas, y no puedes cuidar, abrazo Y sentí la hija, tuve miedo de perderte Desde aquel momento sube, no dejaré de perderte ¡Vamos! Avámonos ¡Vámonos! 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 Amame, 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 siempre te estaré esperando ¡Ustedes! ¡Vamos! Amame, 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 amame ¡Vamos! Es que te conocí, me trae tu sufrimiento, tanto amor que yo te di, tanto amor que yo no tengo Escucha, quiero decirte, algo que llevo muy dentro, me has quemarme con fuerza por todo lo que yo te quiero ¡Vamos todos! Amame, 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 siempre te estaré esperando ¡Siempre, siempre! Amame, 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 am Juegas, usas mi amor para jugar y juegas como una gata con su presa Juegas y no me matas porque es mejor jugar Juegas como una gata con su presa Juegas, no tienes gala, tienes tus carreras Con ellas sé que tú sabes jugar Ojos de gata, un cuerpo de seda caí en la trampa De tus bolleras, ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego Ojos de gata, un cuerpo de seda caí en la trampa De tus bolleras, ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego Por jugar a este juego De la gata y el ratón Juegas, alma de hielo, corazón de arena Te pido un beso y tú me lo niegas Después me buscas para dármelo Juegas como una gata con su presa Juegas, no tienes gala, tienes tus carreras Con ellas sé que tú sabes jugar Ojos de gata, un cuerpo de seda caí en la trampa De tus bolleras, ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego Ojos de gata, un cuerpo de seda caí en la trampa De tus bolleras, ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego Por jugar a este juego Tú la gata y yo el ratón Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas No me callo y te marchas No tengo la esperanza De ser capaz algún día De esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día Un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando Desquierte acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo al fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Trabar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cambiar Crecer esas semillas Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo Aparcando el miedo A sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte Que más hará lo que digan Que más hará lo que piensen Si estoy loco es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Sentrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esas tormentas Crear, soñar, dejar todo sufrir Aparcando el miedo a sufrir José ¿Qué, mona? El sol, el sol está Está iluminando nuestros corazones Y van a todos los corazones de los bailarines Sí, ese Bailen, bailen, bailen ahí Primavera llegó Con rayos de sol Y el canto de los pájaros No despertó Suave brisa corrió Por la habitación Y una ventana entreabierta Cortinas movió Tú y yo dormidos Aún Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas y mimos Nos dimos amor Una mañana Esa Un nuevo sol Un nuevo día Día de dos Una mañana Una mañana Un nuevo sol Una aventura Con el calor De nuestro amor Aguante 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 Con música y la sangre Cuarteteando Vamos, José Adelete Vamos, mona Esa Rigo La noche La noche otra vez Mi mente aturdió Mientras deseaba de nuevo Hacerte el amor Yo sentía tu piel Y tú mi respiración Y entre cuatro paredes Y entre cuatro paredes El tiempo pasó Oh, oh, oh Fue yo dormidos Aún Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas y mimos Nos dimos amor Una mañana Vamos Un nuevo sol Un nuevo día Día de dos Una mañana Un nuevo sol Una aventura Con el calor De nuestro amor Ahora Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh No sé qué pasa En esta ciudad No sé qué pasa No puedo entender Que estoy a punto De morir de sed Porque me cuento algo Para tomar Díganme Que Soy Quiero saber Vamos Vamos Y Vamos Y Vamos Y 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 Ya Toma Todo el vino Ojo Como Pato Arriba las palmitas Ahora Se ha tomado todo el vino 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 No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para tomar Díganme esto Se ha tomado todo el vino 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 Y si no hay vino Y si no hay vino No podemos tocar Díganme esto Solo quiero saber Se ha tomado todo el vino 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 No sabes lo que es tener que andar así Se ha tomado todo el vino 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 Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Tendré que acostumbrarme Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así Si él, ni tú, ni yo Sabemos renunciar Al juego de la mentira Maldita comodidad Por ir a vivir la vida Huyendo de la verdad No puedo sonreír Tragándome, Sofía Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar de vivir al corazón Buenos Aires, la palma y la Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así Por lo que yo te quiero amor Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Por lo que yo te quiero amor He terminado así Tendré que acostumbrarme Tendré que acostumbrarme Dígame que solo quiero saber Quiero saber ¡Vamos a ser! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Que estoy a punto de morir de ser Porque me cuento algo para tomar Díganme que solo quiero saber ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 ¡Chato una brota del vino! ¡Vamos! ¡Chato una brota del vino! ¡Venga! ¡Arriba las palmitas! ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh, oh! O si me la me quieres decir ¿Por qué no puedo ya calmar mi sed? Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino no podemos tocar Díganme que es lo que quiero saber ¡Vamos! 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 ¡Chato una brota del vino! ¡Vamos! 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 ¡Chato una brota del vino! ¡Chato una brota del vino! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Baila, baila! ¡Está bailando todo el país! ¡Esto es la música del cuartito! ¡En este fin de año! ¡Esto es la música del cuartito! 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 ¡Esto es la música! ¡Esto es la música del cuartito! 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 Ni un solo momento, que estoy viviendo ahora sin ti Como te extraño mi amor, porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, que puedo ser, te quiero tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A mi A veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver A mi El dolor es fuerte y lo soporto, porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, que puedo ser, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A mi Eso Ay amor divino, pronto tienes que volver A mi El dolor es fuerte y lo soporto, porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, entregarte todo mi corazón Oh 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 mi corazón Ramón Música ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste a borrar cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste? Las noches de nuevo son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Serían pocas, te digo, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, no las que hablarán contigo No saben lo que persigo, enamorarte mi amor Rosas para hablarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de amor ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste a borrar cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste de nuevo? Las noches son maravillosas ¿Por qué sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol? Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Serían pocas, te digo, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, todas que hablarán contigo No sabes lo que persigo, enamorarte mi amor Rosas para hablarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de mi amor Un millón de rosas Un millón de rosas Ayossi se quema Paola se quema Ivy se quema Teresa se quema Ramona se quema Milagro se quema Dolores se quema Se quema Pero párenme esa música Y que todo lo empezaba Si señores, vamos a dentro de la trompeta Dice así Otra vez, el mismo calor Otra vez, el mismo calor Me quemo Otra vez, el mismo calor Otra vez, el mismo calor Y el amor Y todo el mundo Sofocado Por qué todo no lo aguanta nadie Otra vez, el mismo calor Aquí me encuentro trapo Estoy preso de calor Aquí me encuentro trapo Estoy preso de calor Prepara mi neverita Porque pa' la playa voy Prepárate una neverita, Miriam Y llévame la leche a los muchachos ahí Otra vez, el mismo calor Y galletita Otra vez, el mismo calor Otra vez, el mismo calor Otra vez, el mismo calor ¡Dame el cachimbo! Y la trompeta tiene la temperatura Bien alta ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Poní, misila ¡Durísimo! Otra vez en el Mocalo 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 Y ahora me voy para los pueblos Donde la gente se está quemando Y vamos arriba muchachos Porque venga no lo aguanta nadie Se está quemando Mendoza Se está quemando Donde yo nací Se está quemando Río Puerto Se está quemando Sigue siendo mi vida Se está quemando Buenos Aires Se está quemando Se quema Rafa Se está quemando Se quema el Pony Se está quemando El Andrés Se está quemando Está que pela Se está quemando ¡Ay mi madre! Se está quemando Se está quemando Se quema Se está quemando Se quema Otra vez Otra vez en un calor, otra vez en un calor, otra vez en un calor Y échame agua, otra vez en un calor ¡Cachino! ¡Muy en caña! ¡Muladrasco! ¡Rompetas! ¿Y cómo que te gusta? ¡Así mi hermano! Y todo el mundo, hacemos un cuarto ahí ¡Ey! 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 Y todo el mundo, de pantaloncito corto Como yo te lo dije, esto no se aporta Se quemaron las trompetas ¡Con fiesta! Tú no me has dicho que te vacío, que ya lo siento Como un presentimiento Dices te quiero, pero sé que no Sigues estando al lado mío, pero ya te fuiste Lo que antes te gustaba Es justamente lo que te alejó Puedo ver en tus cajones Puedo ver en tus cajones ya vacíos Esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocarlos pa' ver si me engaño Quiero saber Cómo es que se saca un río Cómo da el calor al frío Caminamos sin pensarlo y solo queda el daño Y yo que te vi Y yo que te vi Pasando una vida conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro Relativamente fácil Y yo que los vi Y yo que los vi Como los viejos al Titanic Ay no Como los viejos del Titanic Que me ve con las entradas del concierto Y el hotelito reservado para el viaje ¿Qué voy a hacer de este baúl de mil recuerdos? Y mi teléfono cargado de mensajes ¿Qué voy a hacer cuando pregunten mis amigos? Hacerme el duro aunque quisiera derrumbarme Tú lo decido y yo estoy haciendo planes pa' extrañarte Y yo que te vi Y yo que te vi Pasando una vida conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro Relativamente fácil Y yo que te vi Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos del Titanic Como los viejos del Titanic Y yo que los vi Y yo que los vi Está Visimos al Titanic Y yo que los vi Que los vi CC por Antarctica Films Argentina